Música Continúan llegando prisioneros políticos al campamento Libertad Simón Trinidad Esta vez fueron 75 los beneficiados por la ley de amnistía e indulto del 30 de diciembre de 2016 Hay muchos compañeros que todavía están reconocidos y no le están prestando la atención como es Y en especial al camarada Simón Trinidad, la libertad para él también Como en todas las ocasiones el recibimiento estuvo acompañado con actividades culturales y recreativas Un fin de semana cargado de alegría, compañerismo y solidaridad con los que todavía continúan en prisión Ese es mi mensaje de paz para todo el resto de compañeros que se encuentran en las cárceles Y con moral que el gobierno nos tiene que cumplir Poco a poco van siendo escarcelados los integrantes de la FAREP y traídos a este campamento Donde esperan resolver lo más pronto posible su situación jurídica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!